En el video de hoy jugaremos Potrick Snap Todos conocen a Patricio Estrella, ¿cierto? Es mi personaje favorito de todo Bob Esponja Él siempre es tan... Patricio Pues imagina que tengo una empresa de limpieza 100% mexicana Y de repente Patricio me llama para limpiar su casa Pero... Patricio está muy... Muy... Muy raro Y también nos quiere... Abrazar 100.000 likes y jugaré la versión de Calamardo de Terror Comenta Patricio Estrella Y suscríbete para ser otra estrella en mi corazón No es cierto, suscríbete para llegar a los 6 millones Bienvenidos ¡Perfecto, chicos! Nada como llegar a mi primer trabajo Y no es cierto, por favor, necesito ayuda No quiero jugar más juegos de terror Pero miren esto, chicos ¡No! ¡Es Patricio! ¡Qué pedo! ¿Qué te pasó, carnal? ¿Qué te hice? Me da cosa que la alfombra esté como levantadita ¿Pero qué te hicieron, hermano? ¿Por qué estás tan guapo? Dios, ok, ok Chicos, yo sé que no me gustan mucho los juegos de terror Y soy bien asustadizo y bien gritón Pero... Si llegan a apoyar mucho este video Voy a seguir grabando más juegos de terror Como Garten of Bamban Y todas esas ondas como Poppy Playtime Que les gusta mucho, ¿ok? Pero ahora sí ¡Patricio! ¿Cómo andamos, carnal? ¿Cómo andamos? Hermano Hermano, es que mira sus ojos ¡Qué pedo! ¿Cómo estás, güey? ¡Mira esos ojos asquerosos que tiene, güey! No te quieras, no te quieras, guapo No puede ser Espérate, ¿esto de aquí? Hermano Es el episodio donde papá... Oh, papá Perdón, chicos, extraño a mi papá Es el episodio donde Patricio se junta con su papá y su mamá ¡Qué bonito! Vale, ok Yo era muy fan de esta serie, así... ¿Qué está pasando? ¡What up! Ok, ok Vamos a ignorar que Patricio está volteando la cabeza 360 grados Y veamos qué bonito, güey Es cuando estrés en ese episodio ¡A la madre! ¡Qué miedo la tele, güey! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Ah! ¡Ah, perfecto! Vale, en ese episodio... Espérate, ¿quiénes son los papás de Patricio? Ok, su madre, su madre ¡Qué mal rollo das, güey! Ok, bueno Solo recuerdo que en ese episodio Creo que vendía chocolates Y uno de esos dos Creo que son sus papás Me suena que son esos de acá Pero bueno, ok Oh, a lo mejor este dibujito de aquí Es la familia de Patricio, güey Nadie... Dios mío, deja de mirarme así ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres? Me hace interactuar ¡Ah! Arriba a la izquierda tengo misiones, güey Dice... Habla con Patricio Bueno, dice con Potric ¿Eres Potricio? Bueno, está bien A ver qué... ¡Qué bonito ombligo! Vale, a ver qué me dices ¡Hola! ¿Y ahora qué? Ah, bueno, sí ¡Hola! ¿Que si quieres que te limpie la casa? Pues sí Está bien Comencemos con el salón principal Ok, con la sala Hay que guardar las cajas en el almacén Ok, entiendo ¿Qué? ¿Podrías dejar de caminar así, carnal? Me das mucho miedo ¿Qué? ¿Por qué tengo un encendedor? No sé, pero me gusta mucho el sonido Ok, vamos a ir con el encendedor A la barra, a la barra, a la... Ok, ¿cómo lo agarro esto? ¿Así? Ah, perfecto Ok, Patricio, voy a llevar las cajas Hacia su lugar ¿Dónde está el lugar? Ah, es aquí Vale, el storage room Este es almacén, ¿no? ¿Y aquí qué hay? Uy, a la madre ¿Cómo lo dejo aquí? Espérate Ahí Vale, ¿y aquí? ¿Qué es esto, güey? ¿Es una armadura? ¿Es como una armadura metálica? Oh, qué onda Vale, aquí hay un montón de mesas Veo como algo ahí al fondo No alcanzo a ver muy bien qué es Parece... Ah, es un remo, güey Vale, con M, no con N Si fuera con N sería como el de Santa Claus Vale, pues parecen solo muebles arrombados Me recuerda a mi cuarto, güey Espérate, ¿esto es una televisión? ¡Es una tele, güey! ¡Pero es una tele viejita! Como mi abuelito Vale, ok Eh, Patricio, yo... Su madre Deja de mirarme así, güey Que me sonrojo Hugo, arregué Vale, me dejas ir al baño, carnal Tengo que tirar una buena, ya sabes, ¿no? Un tronquito Ok, chico, necesito una... Necesito ayuda Tengo miedo ¡Ay, qué bonito! Este... Soy yo Ah, no es cierto Ok, vale Estamos en el baño ¿Y qué es esto de aquí? ¿Aquí se lava la ropa? ¿O qué es esto, güey? ¿Es un bote de basura? No tengo idea Trae un botón Y acá tenemos papel de ba... Oye, un momento Toda la casa de Patricio Está casi hecha de arena, ¿no? Vale, yo entiendo Pero ¿cómo se limpia el culo con eso, güey? Son... O sea, se... Se salían a la hora de... Bueno, no quiero ni imaginármelo, güey Ya está... Dios mío ¿Cómo se baña, güey? ¿Se baña? ¿Quién se baña en estos días en 2023? Nadie, güey Oye, pero no sé si el ababo está bien alto No llego Bueno, bueno Patricio, ya cagué Ya te dejé todo ahí bien rico Ya sabes Cagué bolitas de arena Todo bien, carnal ¿Quieres que te ponga todas las cajas allá adentro? Pero dime algo, por favor Me da miedo ¡Ah, perro! Con que estás viendo mis videos Sí le sabes, Patricio Sí le sabes Eres buena persona Eres buena persona Vale Pues entonces permíteme llevarme todas las cajas, ¿vale? Solo deja de mirarme así de raro ¿Qué tienes en el pecho, güey? ¿Es tu papada? ¿Qué es eso que tienes arriba? Dios mío Voy a dejar esto ¡Ah! ¡Ay, la cabrón! ¡Su madre! Me cagué Me cagué Tranquilo, güey Tranquilo, por favor Tranquilo Yo no te hice nada Espérate, te puedo cerrar la puerta Estamos a salvo, chicos Oiga, por aquí hay una maleta, güey ¿Que si terminé de limpiar? No Pero, ok Sí No, todavía faltan unas cajas Dice que vas a ir viendo la televisión Está bien ¿Ya te fuiste? ¡Ah, no, no! Me empujó la tele A la madre Ok Hermano Hermano Qué susto me dio Cuando se volteó el güey Vale, vamos a llevar la caja Nos quedan tres cajas Ahora voy a estar muy atento Porque siento que cada vez Que entrego una caja Vale, no ha pasado nada Vale, 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 vale Me faltan solo dos cajas Patricio Tú puedes estar tranquilo Tú tranqui, carnal Tú tranqui Tú puedes confiar en mí ¿Sabes? Mis servicios de limpieza Silvio Silvio limpieza Es de cinco estrellas ¿Sabes? Tengo buen servicio Por favor Última cajita, Patricio Oye, vas a dejar cinco estrellas ¿Verdad? En el servicio de limpieza Por favor, vale Ahí está Terminamos Ay, Patricio No estás tan cerca de mí Patricio Patricio, no me puedo mover Patricio Patricio, por favor Patricio Oh, a la madre A la madre A lo mejor no te gusta esto Este Y dime ¿Cómo estás? ¿Qué le pasaba? ¿Qué pasa, Patricio? Por favor, no se está pegado a mí Voy, quiero correr Ok ¿Qué pasa? Sí, ya terminé de limpiar Espera aquí ¿Volveré? Ay Ok Dice No, deja de hablar Y espera aquí Yo no voy a esperar aquí ¿Qué está pasando? Ah, es una animación Le están marcando ¿Qué? Está hablando con don Patricio Patricio, con don Cangrejo Vale Ya me puedo ir, supongo ¿Puedo escapar? ¡Ah! No, no puedo escapar ¿Escapar? ¿Quién dijo hablar de algo? Ve a tu cuarto y duerme ¿Cómo que a mi cuarto? ¿Tengo cuarto, Patricio? ¿Me hiciste un cuarto en tu casa? O sea, la verdad es que yo no tengo sueño Y podría irme, ¿sabes? De la casa Podría ser libre Para nada quería escapar, hermano Por favor, deja de mirarme ¿Cómo están tus pompis? A ver Oh, ahí Vale, ok Patricio dice que vaya a mi cuarto Creo que supongo que es el cuarto de invitados El guest room Pero... ¿Qué pasa si se me antoja ir a la cocina, Patricio? ¡Ir a hacerme un changuis! ¿Puedo? A la madre de la cocina Oye, la cocina está bien decorada, eh Tiene... ¿Qué es esto? Ay, qué asco, hermano Ah, no, no están llenos de comida Está bien Tiene un montón de plantitas Vale, no tiene nada interesante por aquí Por lo que veo, ¿no? O sea, el refri ¿Puedo abrirlo? No, no puedo Vale ¿Más pan? Le gusta el pan A mí también me gusta el pan, Patricio No te preocupes ¡Seremos mejores amigos por siempre! Y una maceta sin planta Vale, perfecto Patricio, voy a mi cuarto Voy a dormir Besitos Buenas noches Chicos, por favor Tengo miedo de que me salte en la cara el güey Adiós, Patricio Ok Bedroom ¿Y esto? ¿Puedo abrir este cuarto? No, está cerrado Vale, pues nos vamos aquí, ¿no? A nuestro cuarto ¡A ver! Está bonito, está bonito, eh Y me dieron un palacio, hermano A ver, dormir, ¿ok? Y me tiro en medio de todas las... Ok, estoy bien Tengo arena en la boca, pero está bien ¿Eh? ¿Y eso? ¿Es Gary? Tocando a la gaita de... Calamardo ¿What? ¡Es Bob Esponja! ¡Wey! Hermano ¿Pero Bob Esponja está encerrado aquí en la... A lo mejor está en la habitación, ¿no? A lo mejor... Ah, fue una pesadilla Me estoy despertando, ¿no? Me acabo de despertar Dice, ve y habla con Bob Esponja No manches, si está en el cuarto de enfrente, güey Mejor me echo otro sueñito No es cierto Ok, abrimos esto ¿Cómo andamos, carnal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tengo miedo, güey Tengo miedo, aquí no hay nada ¿Patricio, ya te fuiste? ¿Qué se fue? Ya no está, güey ¿Puedo escapar? Está escondido ¿Dónde está ahí? Tampoco está aquí ¿Dónde está Patricio, güey? Y ahora que lo pienso ¿Por dónde entré y por dónde salgo? ¿What? Porque hay un montón de... ¡Trozos de Bob Esponja en el... Ok, ya me voy de aquí Yo me voy por acá A lo mejor entonces puedo tocar el piano ¿Es cierto? Vale, entonces voy por acá A ver qué hay aquí Ok ¿Qué hay aquí? ¡Hola! ¿Cómo andamos? ¡Kawaii! ¡Me espanté! ¿Cómo andamos, Patricio? Buenos días Buenas tardes ¿Puedo cruzar, carnal? ¿Puedo cruzar? ¿Me permites cruzar? ¿Qué quieres? ¿Tengo que hablar contigo? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues yo nomás estaba aquí, hermano Paseando, ya sabes De chill Por las calles de Nueva York Nada No entres aquí Vale, jamás iba a entrar ¿Por qué iba a entrar? Ve y limpia la cocina Ok ¿Te puedo cerrar la puerta? Muchas gracias Ok, chicos Está poniéndose cada vez más raro esto Vale Limpiar la cocina No me quejo No me quejo No me gusta limpiar De hecho, tengo anécdotas muy cagadas con la cocina Yo cuando limpiaba platos O la... Mi padre me ponía a lavar platos, ¿vale? Yo lloraba O sea, yo me ponía a llorar cada vez que me ponían a lavar platos Así que lo entiendo Ay, su madre, güey La parte de Bob Esponja es esta ¿La pongo aquí? Ah, vale, sí Se mete aquí en el agua, supongo Ahí Nada más hay que limpiar Ahí, jo Ahí, jo Me encanta limpiar Tengo miedo de que me salgo otra vez Ya estoy atento a Patricio, güey Porque hace rato me espantó con las cajas A medio camino A medio camino A medio camino A ver Los que entiendan, entendieron, hermano La referencia a Bob Esponja Lo sabía Lo sabía, Goku Eres tú Como que se tardó el efecto, ¿no? Del sonido ese ¿Qué quieres? Sí, ¿quieres que limpie la cocina? No está bien Sí, no pasa nada, carnal Ya, falta poquito Esponja Ya sabes Esponjita ¿Cómo esponja? No, no te cae bien ese güey ¿Lo conoces? Oye, huélelo Huélelo ¿No te huele a... Esponja ¿No? Ah, lo entiendo No pasa nada, carnal No pasa nada No te preocupes Ahí muere Creo que esta es la última esponja, Patricio ¿Cómo andamos, eh? ¿Te sientes bien? Puedo subarte también con la esponjita Allá va Lo siente Última esponja ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay, Patricio! No me nalgués ¿Qué pasó? Me dio una bobetada, hermano Me desperté como esponja Estoy aquí, me muevo esponja Roberto Estropajo He venido a salvarte ¿Así le dicen en Argentina? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Es calamardo? ¿Qué es esto, güey? No entiendo qué es esto Me da miedo Se me super extra... No, no es calamardo, güey ¿Cómo va a ser calamardo? ¿Qué es esa cosa? ¿Gari? ¡No! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Se lo clavaron al Gary, güey! ¿Por qué? ¿Por qué, Edgar? ¿Sabían que a los que se llaman Edgar Se les dice Gary? Yo tenía un amigo así Mejor amigo de la infancia Que desapareció Nunca supe más de él ¡Gari! ¡No! Gary, yo sé Estuve mal Me descuidé Y ahora no es de cierto Se ponía a cantar Vale, creo que Bob Esponja Está bien para allá Más para allá que para acá, ¿no? Está bien morticio Ok Supongo que algo tendré que hacer Con esta cosa Pero parece que tengo que hablar Primero con él A ver, ¿qué dices, carnal? Ok No, no te tengo miedo Eso lo estoy diciendo yo ¿Qué estás haciendo aquí? Pues nada Estaba limpiando, carnal No pasó O sea, me contrató Patricio En servicio de cinco estrellas Ya sabes, ¿no? Es que soy latino Me tengo que ganar la vida limpiando Dice, ¿cuánto tiempo Ah, ¿cuánto tiempo has estado aquí, Bob Esponja? Siete días Ok ¡No! ¡Dunca Grejo! ¡Eh! ¡Sálveme, Dunca Grejo! Está hablando con los ojos cerrados Se está riendo ¿Qué está pasando? Hermano, ¿me está vendiendo Patricio? Amigo Creo que Creo que ¿Por qué no tiene brazos? Creo que Dunca Grejo está ¿Qué está pasando? Escuché un balazo, güey Escuché que recargaron una pistola Creo que Patricio se acaba de cargar a ese güey, ¿eh? ¡No! ¡Patricio! ¿Patricio, qué traes ahí? ¿Por qué se ríe? Se están riendo de una manera bien macabra, hermano ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que hacer? No puedo... ¿Qué pasó? ¡Me desmayo! ¡Me desmayo! Ah, a dormir Tengo sueño ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me quieres decir? ¡Qué asco, hermano! Tenías la llave Ok, dice que me dio la llave que escape Ok Ok Dice que me duerma Y que escape mañana Ok, pero qué asco Me dio una llave hecha con... Bueno, ya ni voy a preguntar Buenas noches ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Por qué te...? ¡No! ¿What? 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 Hermano, ¿cuánta mermelada de fresa acaba de salir? Yo no quiero decir nada, hermano ¿Estás bien, carnal? Güey, creo que ya valió Creo que ya valió No puedo moverme, ¿eh? Yo no estoy haciendo nada Se mueve solo Ay, le di un besito No, güey Si está bien morido ¿Por qué Patricio está quedándose así? Amigo ¡No te rías! Ok Volví a despertar Por décima vez Ok, estoy solo Estoy solo, estoy solo, estoy solo Ok, vale Ya escapamos con la llave, ¿no? Pobreos, pobrecitos El Movo Esponja, güey Y lo que sé que era esa cosa que Me recordó a Calamardo Pero no sé qué es Pero bueno, pobrecito, carnal Jamás lo olvidaré No, me importa más Gary, güey O sea, pobrecito el Gary Yo lo quiero mucho El Movo Esponja, sí, está bien Pero bueno Chicos, llegó el momento de escapar ¡Nos vemos! Uh, mata a Patricio A la madre Hay un montón de mermelada de fresa aquí ¿Me puedo llevar la pistola entonces? ¿Cómo la agarro? ¡Oh! ¡Ya se armó, cabrón! ¡Estás aquí! Ah, ah, pues no ¡Upsi! ¡Patricio! Lo lamento, carnal Llegó tu... ¡What the... ¡Señor Cangrejo! ¿Por qué? Llegó tu hora, maldito Eh, nada más le disparo así Ok, primero A ver, no sé Puede ser como Latinoamérica ¿Sabes qué? Primero dame tu teléfono Y luego dame tu cartera Y luego un beso ¡Toma! ¡Oh! ¡Ah, ganamos! ¡Ah, lo hice! ¡What the... Ok Sigan hasta aquí, chicos Quiero que escriban Eh... ¡Medusa! Y bueno, espero que les haya gustado Estuvo muy raro esta cosa, güey Eh... Pero bueno, lo matamos Ganamos Y podemos continuar El siguiente día vivos ¿Ok? Bueno, nos vemos Espero que les haya gustado Ya saben, recomiendenme Para limpiar sus casas Y nos vemos ¡Ay, cabrón! Bueno, nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!